Un medicino Barrera, quien es originario de Guerrero, denunció a CPS Noticias que hace tres semanas le solicitaron anotarse en una lista por parte de su trabajo para aquellas personas que se quisieran regresar a su tierra natal al pararse las obras como disposición emitida por la actual contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19. Sin embargo, dijo hasta la fecha no ha tenido respuesta. Además, compartió que ha estado sobreviviendo con el último sueldo que recibió por parte de su trabajo, por lo que hizo un atento llamado a las personas o autoridades correspondientes para que puedan darle una respuesta con relación a su petición. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.